No creo que no lo vi que me está grabando, muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas, es una falta administrativa, aquí estoy con los regidores, yo vengo de parte de regidores, con mucho gusto yo paso mi queja de igualdad de género, no se disculpe, no lo vuelva a hacer, no se meta con otra mujer, menos con una niña, gracias.